. Pachá, Pachá. . . no se el que nunca hay pero parate no si estamos venidos no estamos hagamos una marcha en la boda de los garros con Cristina nos roto ¡Cállate un trate! ¡A favor de las conformaciones de primera! ¡A favor! ¡WUHH! ¡¿Estás bien?! El palo al medio El palo al medio El palo al medio